¡Ahora! ¡Cami! No se lee, no se lee Dice boludo igual, no se lee, es muy finito Por Dios, cambia eso ahora Ay, al fin ¿Y qué pasó? No voy a play, play ¿Vos en serio escuchás esto? No, hablando en serio, ¿vos escuchás esto? La cara de Meloni No se puede creer No se puede creer lo que estamos escuchando kurta A Pauro Andrés No, no, no